para los que no saben voy a anunciar esta rola es de los señores de Halloween una banda a finales de los ochentas que hizo, vaya que hizo historia los señores esta rola es uno de los singles que lanzaron el video en MTV quien se acuerda de esta rola levanten la mano los más conocedores son poquillos pero todo lo que pasa es que es muy ponedora la rola es así vamos a estar wild out vamos vamos a estar wild out of ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!